¡Gracias! Esto es mucho contenido Para que se vuelvan Base 457 La cámara, edición Asistencia de producción Tengo Can Sibiri Guiri por acá Por allá Greindel A.K. Jamewood del Tattoo Blog en la instrumental Mi persona aquí grabando es Tyler Ake Un granito 3.58 de la mañana Ya estamos a punto de terminar Estamos terminando Porque vamos a hacer otra toma Así que quita la vagina Activo con este video que va a salir Aproximadamente El año que viene que será el 2014 Estamos trabajando aquí bien fuerte Para hacer los videos En conexión con la Mansión Record Mordel Tattoo Este no es nada También con el apoyo Lo que produce Así que esperen Este video que va a salir con mi primer disco Este será el único featuring Que tengo en el disco Se llamará D.O. Así que esperen lo que viene bueno Con Blog El Big Maker también Jessica principal Así que bueno Espérense Que lo que viene es guerra 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 Si, para que no se vuelva Sin caos de la toca Chao Exploto con una cuestión De metros explícitos Ritmo canímico Característico en nosotros Platico rápido con Cantigo San Divo con Ritmo y Calle en Donación Teleparte con...